Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué se sabe concreto en este caso, en el caso no sé cómo llamarlo, caso Mascarillas, etcétera, qué se sabe concreto que pudiese apuntar hacia cargos políticos en el Ayuntamiento de Madrid o hacia Martín Almeida? ¿O no se sabe nada? O mejor dicho, se sabe que de momento la Fiscalía opina que no hay nada. La Fiscalía opina que no hay nada y el juez también opina que no hay nada, Carlos. De hecho, el juez Carretero, Adolfo Carretero, le ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid, que ya lo ha hecho personarse como perjudicado, porque el Ayuntamiento, en este caso de corrupción, ha sido el perjudicado, ha sido el estafado. O sea, hay dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, que aprovechándose una situación como la que estábamos viviendo en ese momento, de pandemia, que se acababa de decretar el estado de alarma, pues deciden estafar al Ayuntamiento de Madrid y han estafado al Ayuntamiento. Por lo tanto, aquí, en este caso, el Ayuntamiento es una víctima. Como bien decía, no se está investigando en ningún momento tráfico de influencia, porque no lo hay. Los delitos que se están investigando son delitos de estafa, delitos de blanqueo de capitales, delitos de falsedad documental. Y los únicos investigados y los únicos presuntos culpables en este caso de corrupción son estos dos empresarios. Y, en cambio, en este caso, el Ayuntamiento es la víctima, porque ha sido la persona estafada dentro del procedimiento, dentro de esta causa. Claro, Teresa, déjame que te pregunte, porque lo estaba comentando en la publicidad con Carmen Tomás. Carmen, lee la noticia del otro caso, porque afecta al gobierno un caso de compra de mascarillas, 23,8 millones con una empresa, Hanzu... Son 310, ya va. No, no, tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez ya han declarado como imputados por contratos realizados para adquirir material sanitario por un importe de 310 millones de euros, los contratos... Claro, las diligencias contra Salvadorillas en la parte 23,8 y luego están todos... Claro, claro. No, no, Carlos, son dos causas distintas, ¿eh? Son causas distintas. Ah, o sea, que son dos causas y de ninguno de los dos casos se está hablando nadie. De ninguno se está hablando nadie. De hecho, la causa que acabáis de decir de tres altos cargos del gobierno es una causa que fue una querella, fue, bueno, por una querella interpuesta por Vox, justamente por eso, porque se le habían dado unos contratos millonarios a empresas que aparentemente muchas de ellas son empresas instrumentales o empresas fantasma, se abrieron diligencias y un año más tarde, dos años casi más tarde, ahora se ha tomado declaración como imputado a tres altos cargos del gobierno de Sánchez. O sea, que en este, perdóname, Teresa, en este sí hay cargos políticos que están imputados. Tres cargos políticos. Sí, sí, sí. Pero aquí, a muchos medios de comunicación, dicen, una cosita de nada, el gobierno de España. Es que uno es el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, o sea, Instituto de Gestión Sanitaria, y ha declarado el tío, ha declarado, dice, no, no, si yo todo lo que hacía, y ya lo conocía. Yo hablaba con él dos veces al día, dice, perdona, la lista nos la dio el embajador en Pekín, la lista de las empresas nos la dio el embajador en Pekín. Y además, Carlos, hay una diferencia que para mí es muy importante, que es que en el caso, por ejemplo, de los estafadores, de los presuntos estafadores, Luis Medina y Alberto Luceño, que han estafado al ayuntamiento de Madrid, en el caso de Madrid, el contrato no se otorgó a dedo. Es decir, el contrato lo votaron todos los grupos, los diferentes partidos políticos. Lo votó más Madrid, estuvo de acuerdo en otorgarle ese contrato a estos empresarios, lo votó, bueno, pues todos, Ciudadanos, Vox, PP, todos los partidos políticos, porque no se otorgó a dedo. Y en el caso, por ejemplo, del gobierno sí que son contratos otorgados a dedo a empresas que aparentemente se dedicaban a otro sector y que, bueno, que engrosaron el precio. Pues este detalle, Teresa, que yo no lo conocía, es muy importante. O sea, que en el contrato del que estamos hablando, del Ayuntamiento de Madrid, que se está intentando llevar el caso hacia Martín y Almeida, resulta que no fue una adjudicación directa a dedo, sino que intervinieron todos los grupos políticos. Entonces, ojo, que una vez que tú decretas el sistema de urgencia y saltan determinados controles, me parece lo más normal. O sea, por lo menos que intervengan todos, oye, si nos la cuelan porque estamos en época de emergencia y de urgencia y tenemos que comprar masivamente, bueno, por lo menos que la mayor parte de gente tenga un acceso a esa transparencia y pueda verlo. Verán más 16 ojos que dos, ¿no? Y en el otro caso, sin embargo, resulta que fueron adjudicaciones directas. Efectivamente. Es verdad que Almeida podía haberlo otorgado a dedo y no lo hizo. Por lo tanto, ¿qué influencia hay en ese caso de corrupción? Ninguna. Y en cambio, sí es verdad que en determinados medios se le está dando la vuelta de tal manera que parece que Almeida ha intervenido cuando no lo ha hecho, porque no ha sido un contrato a dedo pese a que podía haberselo otorgado directamente el ayuntamiento. Y en el otro caso estamos hablando de que el presidente... Muchísimas gracias y un beso fuerte. Muchas gracias, un beso. Y es importantísimo lo que dice Teresa, que ya lo habíamos comentado, y es que las empresas con las que, algunas de las empresas con las que contrató Illa y el gobierno...